hola hola cómo están mi gente hermosa preciosa que estamos haciendo otro otro videíto más para ustedes de corazón para que lo preparen sale vámonos para la receta rápido y no entretenerlos mucho saquen su pollo vamos a hacer un pollo ahorita así que vámonos a los ingredientes sale ok mi gente miren aquí tenemos como 4 libras de pollo ya lavadito con un chorrito de vinagre agua y sal lo lavamos lo desinfectamos bien son cuatro libras como pueden ver ustedes pueden agarrar el pollo que ustedes les guste yo en mi caso son muslos piernas y de estos pedacitos ok ustedes pueden agarrar el pollo que ustedes quieran y lo vamos a hacer al horno y vamos a ocupar aquí son siete zanahorias ya rebanaditas bien lavaditas como pueden ver desinfectadas una cebolla cuántas papas son 5 papas rebanadas también que rebanó mi hija porque es pollo al estilo de ella ok así que aquí hay salsa de jitomate que va a poner de la que tú tengas una salsita de jitomate va a usar mantequilla una cucharada de nor suiza y el caldo de pollo que el nor suiza y una cucharada de ajo la sal al gusto pimienta al gusto paprika al gusto clavos al gusto y una lata de lotes ok así que este yo creo que nada más como una pringuita de clavos una media cucharadita o esto lo que tú quieras ponerle ya de de condimentos pero vamos a hacerlo ya ahorita para eso aquí tiene aquí tenemos el el horno perdón el horno a 200 no a cuánto va a poner 350 a 350 va a poner ahorita el horno a calentar y aquí tenemos el molde ya con mantequilla así que vámonos a la preparación aquí le vamos a poner el caldo de pollo el pollo para condimentarlo bien condimentadito una cucharadita nada más y lo vamos a revolver con los olores le vas a poner ajo es el apoyo al estilo de bris ok la vamos a poner una cucharada de ajo bueno le va a poner porque estamos hablando por dos jajaja así que le va a poner que más le vas a poner un poquito de paprika para revolverlo ok ahí está para que se ponga rojito y sepa bueno el pollo ok y se va a dejar unos 10 minutitos allí reposando con todos los olores para que para que impregne el pollo con todo ok aquí le va a poner sal y que más le vas a poner ahí a revolver con las manos bien limpiecitas mi gente te lava las manos para que puedas revolver bien el pollo con todos los olores y nada más le vamos a poner poquita pimienta y poquito clavo y es todo verdad ok ok mi gente miren aquí ya quedó el pollo ya está listo rajadito para que lo rajen y no se les vaya a olvidar rajarlo para que les entre los condimentos aquí adentro así que ya está listo vámonos a hacer lo demás ok ahí lo vamos a dejar reposar por unos 10-15 minutos y regreso con ustedes aquí tenemos ya el sartén el molde como les dije de embarrado y le vamos a poner las papas aquí vamos a poner las papas y por los laditos también para que se cosan y seguimos aquí le vamos a poner zanahoria así como ven unos puñitos de zanahoria para que se cosa bien cocidito vamos a revolver la zanahoria con la papa y por un lado aunque la papa es un poquito más blanda pero al horno igual se va a ablandar la zanahoria rápido verdad y así vamos a seguir hasta que les diga ya más ok como lo vamos a poner ahí arriba le pones poquita sal para que agarre el saborcito y le vamos a poner poquita pimienta la sal y la pimienta para que agarre el sabor la zanahoria y la papa según tú quieras de pimienta y de todo eso y le va a poner más más zanahoria ahorita que ponga el pollo aquí tenemos ya el pollo listo ya reposó vamos a acomodarlo aquí en el traste y ahorita les mostramos ok ahora sí ya acomodamos el pollo ahora aquí vamos a acomodar la cebolla rapidito de voladita para que no se haga tan largo este vídeo mi gente aquí tenemos sopa de fideo así que también podemos comerlo con sopa de fideo con arroz con lo que ustedes quieran ok así que vamos a ver qué tal nos queda este pollito así que aquí ya están estamos lo estamos ayudando a poner la papa para que mires qué delicia va a quedar de pollo facilito rapidito lo puedes hacer como para test giving para halloween para compartir con todos tus amigos con amigas con tu familia con tus hijos tus hijas bueno con todos ok mira qué delicia de pollo como para navidad también como para año nuevo lo puedes decorar bien rico y pues te va a ayudar mucho porque te vas a sacar de apuros este pollito al horno así que súper delicioso aquí le vamos a poner más pimienta arriba poquita pimienta más así a tu gusto ok la pimienta tu gusto le vamos a dejar caer salecita así para que no salga tan salado poquita nomás lo que agarres con tus manos así ahí está que sepa delicioso y listo como decimos en méxico a no nos falta el elote espérenme ya le vamos a poner el elote ok y la salsa de jitomate dale aquí le va a poner el elote con cuidadito que no se vaya a tirar apenas y nos cupo el pollo da listo vigente vámonos al horno ok vamos a taparlo con aluminio y nos vamos falta la salsa le vamos a poner poquita salsa roja no me acordaba que acá la estaban preparando miren como no lo estoy haciendo yo lo está haciendo mi hija entonces por eso hay que darle votos a mi hija porque está haciendo este pollo bien deliciosísimo para que coman y lo disfruten con su familia ok y listo lo tapamos con aluminio y nos vamos al horno vamos a taparlo con aluminio unos pedacitos para que le dé sabor a unos pedacitos de manteca y encima para que te le dé sabor a la verdura ok a esta mira así de mantequilla para que te le dé sabor a la verdura ok y lo vamos a tapar con aluminio lo vamos a poner al horno mi gente así que ahorita regresamos unos 20 30 minutos para para chequearlo y que miren así quedó el pollo mi gente miren qué delicia de pollo bien de exquisito delicioso háganlo y prepárenlo está súper delicioso súper facilito y con el arroz blanco de mantequilla que prepare miren ahí está mi receta en youtube agárrenla vamos a probarlo ok mi gente miren qué delicia quedó de pollo con el arrocito y su pechuguita de pollo miren bien delicioso y luego tengo esta salsita que le vamos a poner aquí de tomatito ya se imaginarán qué delicia de pollito con su arroz y su salsita ok vamos a probarle para que vean qué tal quedó que bien rico bien delicioso mi gente súper súper delicioso así que prepárenlo nos vemos en el siguiente vídeo mi gente quedó delicioso hágalo esta receta está súper fácil buenísimo y delicioso nos vemos en el próximo vídeo ya saben de